Hola mi gente latina, nos encontramos desde Auronation Nissan Katie en este momento en compañía de Miguel, el vendedor estrella y quiero hacerle un par de preguntas para que nos comparta toda la información para todas estas personas que quieren comprar carro nuevo usado. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás Diana? Bien, gracias. Cuéntanos un poco acerca de las promociones, los especiales y los precios que pueden encontrar aquí en Auronation Nissan. Bueno, ahorita tenemos muchos especiales, por ejemplo, pueden llevarse un carro hasta de 10 mil dólares con un pago de 200 dólares mensual entonces la gente nada más lo que necesita es traer la licencia, unos dos talones de recibo de donde trabaja y un bill de residencia donde ellos viven y pueden salir manejando de aquí. ¿Qué garantía tienen nuestros televidentes al venir aquí a Auronation Nissan Katie? La garantía es que los carros están certificados y tienen hasta 100 mil millas de garantía y aquí tenemos mecánicos profesionales de 5 a 10 años de experiencia técnico entonces todo carro pasa por inspección y tiene 167 puntos que inspeccionan el carro. Bueno, háblanos un poco sobre el inventario. Mira, en el inventario tenemos más de 13 marcas, así que tenemos muchos Nissan, Versa, tenemos este Ford Ruanes, tenemos de la Dodge, de diferentes marcas entonces tenemos para la familia, tenemos para el trabajo, tenemos también para unos carros deportivos como el Dodge y unos carros muy buenos para los jóvenes, entonces lo único que necesita la gente es venir para acá los atendemos en el idioma, en español, las preguntas y dudas que tienen aquí con mucho gusto los atendemos y con mucha amabilidad. Que de cierto hay que Auronation Nissan Katie es el que más vende porque queda cerca el centro comercial, el mall y la esposa y los niños se van para allá y el señor viene a hacer el negocio acá. Exactamente, mientras el esposo está aquí comprando, la esposa puede ir al mall ahí con los niños y están comprando ellos también y se le están pasando muy bien, pero mira, lo más importante aquí tenemos como tres en español vendedores y los atendemos en el idioma que la gente necesita. Bueno amigos, ya saben que los mejores precios, la mejor garantía, el mejor financiamiento está aquí en Auronation Nissan Katie.